La Procuraduría General de la República, PGR Hija del empresario Nelson Vargas Punto arroba Francisco sea plática con Nelson Vargas Sobre la detención del sureño, señalado como el responsable del plagio y asesinato de su hija Silvia Vargas escalera pic punto twitter punto com barra us 9 mtq c7 Imagen sea, arroba imagen sea, 16 de octubre de 2018 La prevención fue realizada por personal del Servicio de Inmigración y Aduanas y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP Felipe, alias el sureño fue señalado como presunto integrante del grupo criminal Los Rojos Fue detenido el domingo pasado al salir de un jaripeo en California, Estados Unidos Se le vinculó con la banda que secuestró y asesinó a Silvia Vargas escalera, hija del empresario Nelson Vargas La PGR indicó que Felipe cuenta con otra orden de aprehensión liberada por el juez de control de juicio oral y ejecuciones de sanciones del segundo distrito judicial del estado de Morelos, dentro de la causa penal JCJ barra 155 barra 2012 por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa P2 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, llamó a las autoridades a cumplir la obligación de aliviar el hambre de los habitantes pues el 30.5% de la población indígena no tiene acceso a la alimentación En un comunicado, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el organismo destacó la obligación básica del estado de adoptar medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre de la población incluso en casos de desastre natural o de otra índole La CNDH también señala en el documento lo siguiente El 30.5% de la comunidad indígena no cuenta con acceso a la alimentación de ahí que ocupe el segundo lugar en la lista mínima de urgente atención de la cual también forman parte pobreza, vivienda, educación, salud, justicia y discriminación carencias que impiden que los pueblos indígenas mexicanos accedan a una vida digna De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIC, 2016 En México hay 3.2 millones de personas indígenas que viven con tres o más carencias sociales y sin capacidad económica para adquirir la canasta básica, lo que los ubica en la pobreza extrema Hambre Cero La CNDH llama a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la sociedad en su conjunto a adoptar acciones decididas y refrendar el compromiso de atender ese derecho fundamental con todas las herramientas y estrategias disponibles así como trabajar para lograr que sea efectivo el lema de este año que es Hambre Cero El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, reportó que en 2016 el 20.1% de personas de la población total de México no tenía garantizado su acceso a la alimentación, lo que vulnera y pone en riesgo la realización del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad previsto en el artículo 4. Constitucional El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándola a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos Medio ambiente no debe pasar inadvertido que diversos factores, como el cambio climático, desastres naturales, tales como las sequías y las inundaciones, el acelerado crecimiento de la población, y las malas prácticas de recolección, y el desperdicio de alimentos han contribuido a la afectación del medio ambiente, que es fundamental para cultivar alimentos, lo cual promueve la escasez. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, una de cada nueve personas en el mundo está subalimentado con escasez de nutrientes en su alimentación, esto es unos 815 millones de personas en el mundo. Niños afectados en 2016 se calculaba que 52 millones de niños menores de 5 años de edad padecían emaciación, un peso bajo para su estatura, por lo general como resultado de una escasez alimentaria aguda o de una enfermedad, o por ambas cosas. La tasa mundial de emaciación era del 7.7% y la tasa más elevada, 15.4%, se presentaba en Asia Meridional. En ese sentido, la CNDH reitera que los esfuerzos de las autoridades, y la sociedad en su conjunto por lograr el objetivo de que en México haya hambre, cero son acordes con el Objetivo 2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que convoca a poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible, en un marco de respeto a los derechos humanos.